¡Vamos, Lucy! Siempre tenemos que esperarte. Dijo Lorin, la madre de Lucy. ¡Oh! ¡Es que no encuentro ese maldito cepillo! Maldito no se dice. Lucy y Lionel echaron a correr, pero Lorin les mandó que pararan. ¡Lionel, Lucy! ¿Queréis caminar más despacio? No sois simples gatos callejeros, sino bellos y educados gatitos domésticos. Hasta pronto, señora MacDonald. Hasta pronto, respondió la señora MacDonald. ¡Disfruta de mis vacaciones, Lorin! saludó el erizo. Lucy y Lionel se alegraban de que la señora MacDonald tuviera un cabriolet. En aquel coche podían sobrellevar mejor el calor y el viaje se les hizo muy agradable. Cuando Lucy y Lionel despertaron a la mañana siguiente, la señora MacDonald y Lorin habían preparado el desayuno. A muy vientos, sorbieron la leche. ¡Eh, Lionel! Susurró Moth muy baja. Me voy a dar una vuelta por ahí. Lionel la miró sorprendido. ¿Y el ladrón de gatos? Lucy, hermanita, puede ser muy peligroso. ¡Tonterías! Sé cuidar muy bien de mí misma. Además, no voy a ir muy lejos. Está bien, Lucy, pero regresa antes de que mamá y la señora MacDonald despierten. Si no, se enfadarán. ¿Puedes confiar en mi hermanito? Susurró amorosamente y desapareció. Mientras tanto, Lionel en su casa esperaba el regreso de su hermana. Impaciente, caminaba de un lado para otro. Lionel, Lucy, decidme dónde estáis. ¡Oh, no! Esto se acabó. ¡Bielos! ¡Ahora sí que la he hecho buena! Murmuró desconsolada. Miró a su alrededor. Estaba completamente sola y no tenía a nadie que le pudiera ayudar. Al anochecer, le dieron un recipiente con leche. Hambrienta se abalanzó sobre el plato y aunque no lo hubiera creído posible, al poco rato se había dormido. Buenas noches, hermosa dama. Nunca hubiera imaginado encontrarme a una belleza como tú en estos tristes aposentos. Sorprendida, Lucy parpadeó medio dormida. Pero, ¿quién eres tú? Va, me figuro que hace siglos que no has pisado una bañera. Pero, ¿dónde están tus modales? Dijo el gato enojado. También hay gatos que no les queda más remedio que buscarse su propia comida porque no tienen ni una casa ni unos amos que les cuiden. Y yo soy uno de ellos, ¿comprendes, princesita mimada? Lo siento. No lo dije con mala intención. ¿También te han capturado? Sí, desgraciadamente, por tonto. Estaba hambriento y de pronto apareció un ratón con una pinta exquisita delante de mis propias narices. Lo mismo que yo. Dijo Lucy con un suspiro. ¿Tienes alguna idea de lo que van a hacer con nosotros? Bueno, cuando uno vive en la calle, oye de todo. ¡Aventura en el bosque encantado! ¡Aventura en el bosque encantado! Reinaba un silencio inquietante. Todos los animales, árboles y flores parecían contener la respiración. Mamá ciervo contemplaba orgullosa a su pequeño. También papá ciervo miraba afectuosamente al cervatillo. De repente, alzó las orejas. ¡Oh, creo que tenemos visita! Bambi pronto aprendió a correr y a saltar. Buschel se convirtió en su mejor amigo. Pasaba todo el día jugando con él. Poco a poco, Buschel fue enseñando en el bosque. Hoy advertían los árboles a Bambi. Había que guardarse del hombre, sobre todo los domingos por la tarde, porque acudían como moscas, adentrándose en el bosque y perturbando la tranquilidad de los animales. A veces, incluso llegaban cazadores que disparaban con sus rifles sobre los animales, hasta matarlos, aseguraban los viejos árboles. Como Bambi no había visto nunca a ningún hombre, no acababa de creerse las historias que le contaban los árboles. Como cada día, Bambi y Buschel jugaban en la hierba. Faltaba poco para el verano y por todas partes se veían los colores más vivos. Bambi observaba a las abejas que se afanaban en reunir el polen. A una de ellas la encontró especialmente bonita e intentaba tocarla una y otra vez con su otico. Aquello divirtió a la abeja y ambos jugaron al escondite. ¡Cuidado! Gritó Buschel, pero ya era demasiado tarde. ¡Qué extraño! ¿Dónde estará mamá? Bambi y Buschel buscaron y buscaron hasta que oscureció. Preguntaron a todos los animales si habían visto a la mamá de Bambi, pero nadie sabía dónde estaba. Tristes y cansados, los dos amigos cayeron rendidos de sueño. ¿Por qué estáis tan tristes? Oyeron decir a alguien de repente. ¿Puedo ayudaros de alguna forma? Era Mummel que estaba reuniendo hojas de trébol para la hora de comer. ¡Ay, Mummel! Mi madre ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Hemos preguntado a todos los animales del bosque. ¡Cáspita! Dijo Mummel asustado. Esto es muy grave. Ya me lo figuraba. La leyenda de Camelot. ¡Vámonos ya, Merlin! Arturo, ¿te das cuenta de que vas a luchar contra uno de los caballeros más fuertes de toda Inglaterra? No me importa. He decidido luchar contra él y lo que decide un rey lo ha de cumplir. Y sobre todo, debe retirarse cuando la cosa se pone difícil, pero en fin. Haz lo que tengas que hacer. Tú verás lo que sacas de ello. Pero, ¿dónde estamos? No sois mortal. Debéis ser un hada. Estás en lo cierto. Soy Morgana de Avalón, el país de las hadas y de la inmortalidad. ¡Qué da, rey Arturo! Respeta mi vida. De acuerdo. Vivirás si prometes dejar de luchar contra mí y aceptarme como legítimo rey de Inglaterra. ¡Lo prometo! Además, quiero invitarte a mi castillo. Ven conmigo, Arturo. Quiero enseñarte algo. ¿Eso es nuevo? Ese es mi regalo de boda. Oh, realmente bonita, pero redonda. Nunca hemos tenido una mesa redonda. ¿Dónde voy a sentarme si no existe un lugar preferente? Precisamente por eso es una mesa redonda. Todo aquel que se siente en ella recibirá el mismo trato. Si consideras a un caballero merecedor de ello, concédele un puesto en tu mesa. Así de pronto no se me ocurre ninguno. No tengas prisa, tómate tu tiempo. Debes escogerlos con sumo cuidado, puesto que cuando llegue la hora deberán estar dispuestos a ir en busca del santo Grial. ¡Morgana! Escucha, Arturo. Hace tiempo te presté mi ayuda. Hoy soy yo la que te pide un favor. Acoge al Ancelote en tu mesa redonda. Ha crecido conmigo en Avalón. Te prometo que te rendirá todos los honores. Os concedo cualquier deseo, Morgana. Cuando el Ancelote haya demostrado su valentía y su coraje, le nombraré caballero de la mesa redonda. He oído algo a alguien que quiere poner a prueba su valor. Yo quiero demostrar que soy digno de pertenecer a los caballeros de la mesa redonda. Si aún eres un imberbe y te atreves a luchar conmigo... Déjalo estar, Ancelote. Es demasiado fuerte. Me doy por satisfecho si vences a uno menos peligroso. El rey quiere convertir a un cobarde en caballero. No soy ningún cobarde. Te lo demostraré. No vayas tan deprisa, amiguito. ¿Es que no ves que no llevo espada? Se trata tan solo de hacer un jueguecito. ¿Un juego? Yo quiero luchar. Paciencia, muchacho. Toma el hacha y golpeame con ella en la nuca tan fuerte como puedas. Después yo te devolveré el golpe. El rey león. Hace mucho tiempo los animales convivían en paz en la jungla. ¿Saldrás con nosotros esta noche, Marilín? ¿Estás loco? Miraos al espejo. No quiero que nadie me vea saliendo con unos tipos tan feos. Eso nada. Yo tampoco puedo comerme a todo el que me apetezca. a partir de ahora la dejarás en paz, ¿entendido? Sí, sí, pero... Dame eso. Yo lo encontré. No es verdad. Yo lo vi primero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente empezáis a discutir? Y además es la hora de la siesta. Esperad una hora más y podréis volver a chillar. Pero eso es mío. Franz me lo ha quitado. No, no, no. No es verdad. Lo encontré yo. ¿Os queréis callar de una vez? ¡Aaah! Cuando por fin se hizo el silencio el rey les mostró el diamante. Habéis de saber que en nuestro territorio se ha descubierto una mina de diamantes. Viejo Carcamal no reconoce los signos del tiempo. Si yo fuera, si yo fuera el rey todo sería muy distinto. Decidió que tenía que hacer alguna cosa y llamó a los buitres traicioneros. Nuestro rey se muestra reacio a cualquier forma de progreso y quiere mantenernos en la pobreza y la opresión. Conmigo todo será distinto. Tenéis que ayudarme a convertirme en rey. ¿Y qué tendremos a cambio, eh? Seréis mis agentes secretos. Tú 001 tú 002 y tú 003 ¿de acuerdo? Bueno, Bocasa agentes secretos esto está muy bien pero ¿cuánto se cobra? Eso, eso cuánta paz un día la reina leona se acercó a su esposo y le dijo que estaba esperando un bebé. Voy a ser padre ¿os lo imagináis? Seré un auténtico padre jajajajaja El Ratón Policía La Banda de Rocky Roquefort Ya, ya, ya veo los titulares Ya os enseñaré Seguid buscando vuestra bola, chicos, adiós Las que son noticias de Lutterback Las que son noticias de Lutterback Esta vez te toca a ti ir a buscar la bola Ah, imposible, llevo el pantalón nuevo ¿Y si no voy a buscarla? Pues tendrás que pagar una nueva Yo estoy sin Blanca Como siempre La vida es cada vez más cara Rápido, desatadme Tengo que informar a la policía ¿A tío Teobaldo? ¿Qué es lo que te ha sucedido? No lo vais a creer Me han atracado Mira, ¿le ves? No podemos hacer ruido ¡Manos arriba! Tío Teobaldo Somos nosotros Por todos los presos ¿Qué diablos estáis buscando aquí? ¡Marchaos a casa inmediatamente! Pero tío Teobaldo Acabamos de encontrar a Willy Y su camión desvalijado Somos testigos importantes Vamos, hijito No te enfades Ahora tendrás tu queso Señora Angie Solo faltabais vosotros Ya casi no cabemos aquí dentro Estábamos esperando a Willy Ese viejo granuja Debería estar aquí hace mucho rato En cuanto aparezca Ya veréis Me va a oír Sí, es cierto Ese Willy Cada día que pasa Es menos responsable ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Pues que me han quitado el caso Acaba de llamar Munster Diciendo que me mandan A un inspector Para que lo lleve en mi puesto Por una vez que sucede Algo interesante No se me permite investigarlo No hay derecho Esto es una ¡Es una! Ni una palabra de lo que acabo de decir Lo que me figuraba Todo apunta a la banda de Rocky Roquefort Siete asaltos en tan solo siete semanas ¿La banda de Rocky Roquefort? Esa es nuestra bola ¿Nos la puede dar? Nada de eso Esta bola es una prueba esencial La llevaré al laboratorio Pero... Ya os podéis marchar No os necesito Menudo idiota ¿Será cretino? Ni rastro ¿Pero qué estás haciendo? Huelo algo ¿Llevas un nuevo desodorante de pies? ¿Puedes olerlo? Huele bien ¿Verdad? Es Camembert Chanel Eso no huele a Camembert Chanel Huele a algo muy barato Como mucho... Al... Al... ¿Verdad? 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 ¡Gracias! Pero, pero si solo se trata de Sancho, no tienes por qué tenerle miedo Quizá tenía sed y por eso iba hacia el agua ¡Alto ahí! ¿A dónde vas con esa cosa? Esta cosa me pertenece, déjale tranquilo ¿Acaso no ves que no se parecen nada a nosotros? Te prohíbo que te lo quedes Solo es un poco más clarito y no tiene tanto pelo Ni siquiera sabe andar correctamente, jamás será un auténtico mono Tarzan y Chita se hicieron inseparables Ella le enseñó el lenguaje de los animales y le protegió en todo momento y tuvo que hacerlo muy a menudo Pero Tarzan empezó a moverse por la selva con naturalidad La selva se había convertido en su hogar y los monos en su familia No tenía la fuerza de sus amigos, pero no le importaba Porque él disponía de una imaginación inagotable Cierto, a Dragan le furece que sea Tarzan el que haya tenido la idea de la cerbatana y no él Y ya ha inventado algo mucho mejor ¡Ven, Chita! Dímelo ya de una vez ¿Qué es lo que has inventado? Espera y verás ¡Cuidado, Chita! ¡Ah! ¡Adiós! Gracias.